Señor Zúñiga, usted es el director de la Casa Blanca para asuntos del hemisferio occidental. Hoy un sector del Partido Republicano ha dicho que Estados Unidos, luego de este anuncio, perderá autoridad moral para exigir democracia y que cuando quizás en otro país se dé un golpe de Estado y se violen derechos humanos, pues que Estados Unidos no podrá hacer ninguna crítica. Usted como ese hombre de confianza de Barack Obama, ¿qué puede responder frente a esa afirmación tan tajante que ha hecho el Partido Republicano, algunos líderes del Partido Republicano en la Florida? Nosotros tenemos muy claro que no hemos perdido la autoridad moral. Aparte de todo esto, del esfuerzo por parte del gobierno de Estados Unidos, el mismo Vaticano estuvo involucrado en el esfuerzo de tratar de ver que ambos países tomaran medidas que apoyarían a sus poblaciones. Nosotros vemos que hay un fuerte apoyo dentro de la comunidad interamericana para la normalización. Ahora, lo que sí es que nosotros, como Estados Unidos, hemos estado ahogando por los cambios positivos dentro de Cuba. Esto abre un espacio y pensamos que deberían utilizar este momento los otros países de las Américas para promover la democracia y los derechos humanos como parte de los compromisos y valores de la comunidad interamericana. ¿Es esto un salvavidas a Raúl Castro, específicamente en momentos en que los precios del petróleo están bajando, el dólar está subiendo y Cuba posiblemente está a portas de quedarse sin el apoyo de Venezuela? Muchos lo han calificado así. ¿Usted cómo lo analiza? Bueno, hemos tenido una política de aislamiento y de sanciones hacia Cuba los últimos 55 años. Si no ha traído la democracia y los derechos humanos hasta ahora esa política, pensamos que ahora era un momento para cambiar el giro y empezar a enfocarnos en la población de Cuba y dar más recursos. Si hay salvavidas, es un salvavidas al pueblo cubano que hemos tirado allá y es siempre donde vamos a apostar. En el pueblo cubano poder alcanzar en su propia vida, en su propia vida política, un mejoramiento en condiciones. Lo que pertenece a Estados Unidos es impulsar los cambios positivos, las reformas democráticas y más respeto a los derechos humanos que es algo que vamos a seguir haciendo inclusive a través del apoyo a la sociedad civil. Señor Ricardo Zúñiga, director de la Casa Blanca para Asuntos del Hemisferio Occidental, uno de los hombres de confianza del presidente Barack Obama. Le agradezco por habernos acompañado en el programa La Noche. Muchísimas gracias. Muy bien, y mientras en el continente americano continúan surgiendo innumerables reacciones frente a la nueva era de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, en el viejo continente la noticia ya retumba en las altas esferas de la política europea. Es incierto si la Unión Europea seguirá el viraje político que tomó Obama o si mantendrá su denominada posición común, una política restrictiva frente al régimen de los hermanos Castro, a quien desde 1996 acusan de violar derechos humanos y de violar las libertades democráticas en la isla caribeña. Los anuncios de Barack Obama y los anuncios de Raúl Castro no son solo inéditos y marcan el principio del deshielo de unas relaciones que permanecían congeladas desde hace 55 años. Estas decisiones también retumban en el viejo continente, zona donde el régimen de los hermanos Castro no ha tenido las mejores relaciones con gobiernos que lo han acusado durante años de violar los derechos humanos y las libertades democráticas. Sin embargo, el reestablecimiento de sus relaciones con Estados Unidos pareciera darle a los hermanos Castro oxígeno diplomático. Así quedó evidenciado en el más reciente pronunciamiento de Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior. La decisión de Estados Unidos y Cuba de normalizar sus relaciones es una victoria del diálogo. Esos movimientos representan una victoria del diálogo sobre la confrontación. La Unión Europea y Cuba iniciaron a principios de este año una nueva etapa para normalizar su relación política tras años de enfrentamientos e intentos fallidos de superar sus diferencias en cuestiones centrales para Bruselas, como el respeto a los derechos humanos y la evolución de la democracia en la isla. Para la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la reacción de Raúl Castro genera optimismo de que exista un cambio real en la isla y se puedan reestablecer no solo las relaciones con Estados Unidos, sino también con Europa. La Unión Europea busca ampliar las relaciones con todas las partes de la sociedad cubana, promocionar el progreso económico y social, el diálogo dinámico y reforzar el respeto de los derechos fundamentales. Las relaciones entre la Unión Europea y Cuba están regidas por la llamada posición común, una política unilateral y restrictiva aprobada por el Parlamento Europeo en 1996. La supresión de esta política exige la unanimidad de los 28 estados. La semana pasada, y a petición de Cuba, se aplazó la tercera ronda de negociación prevista para enero de cara a lograr ese acuerdo bilateral de diálogo político y de cooperación. Cuba es el único país de América Latina con el que este bloque regional no tiene un acuerdo bilateral. Habrá que esperar si las altas esferas políticas de Europa se deciden por un viraje político similar al de Estados Unidos o continuarán, exigiéndole a los Castro muestras de respeto a los derechos humanos como lo han hecho hasta ahora. Muy bien, y hasta ahora conectamos a otro protagonista de esta noticia, es precisamente en el continente europeo, es Dionisio García Carnero, senador de larga trayectoria del Partido Popular, uno de los más férreos críticos en Europa de la dictadura de los hermanos Castro y de las violaciones a los derechos humanos y a las libertades civiles que sufren los venezolanos. Señor senador, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Muchísimas gracias, gracias por darme la oportunidad. Senador, quiero conocer primero que todo su opinión frente a este anuncio histórico que hoy ocupa los titulares de todo el mundo y que abre la puerta para que se restablezcan las relaciones políticas, económicas y diplomáticas entre el gobierno de los Estados Unidos y la dictadura de los hermanos Castro en Cuba. Bueno, mire, yo observo esto primero con respeto, porque es una decisión que toman dos países, dos países muy amigos de España, por distintas razones, pero muy amigos, y por lo tanto no debemos sino estar atentos a cómo va a devenir, porque este es efectivamente el inicio de algo que puede ser histórico, la futura de ese bloqueo que ha durado 50 y tantos años, pero es el inicio, vamos a ver cómo evolucionan las cosas y fundamentalmente vamos a ver cómo reacciona el régimen cubano ante este nuevo escenario. Por lo tanto, yo lo observo con respeto y quiero ser optimista y quiero que esto signifique el inicio de un proceso de respeto hacia los derechos humanos, hacia las libertades, hacia la mejora de las condiciones de vida de los pocos cubanos, que es lo que realmente nos importa mucho más allá del régimen que los dirige. No, senador, pues todos esperamos que ojalá esta decisión que ha tomado el presidente Barack Obama, ese histórico anuncio que también ha hecho Raúl Castro, se traduzca en mayores libertades civiles en La Habana, Cuba. Pero conociendo usted quizás lo que ha sucedido en el pasado, ¿usted cree que esto se traducirá inmediatamente o en el corto plazo en un respeto, por lo menos por los derechos humanos, al interior de Cuba? Pues bien, yo deseo que así sea, pero, en fin, tengo ciertas cautelas o ciertas prevenciones justamente porque esta es una trayectoria que tiene muy largo recorrido y deseo que eso sea así, pero yo creo que es lógico que lo sirve con prevención. Senador García Carnero, veíamos un informe que también antecedía esta entrevista con usted y es la que tiene que ver con la posición histórica que ha tenido Europa, la Unión Europea, frente a la dictadura de los hermanos Castro. ¿Usted cree que esa decisión, esa apertura diplomática que ha liderado Estados Unidos con el presidente Barack Obama, va a tener alguna incidencia en esa posición común que tienen los países europeos frente a la dictadura de los hermanos Castro? Bueno, sin duda va a ser un elemento a considerar, pero la Unión Europea tomará decisiones autónomas, como es lógico. Piense que ahora mismo están en un proceso, ya desde hace unos años, de análisis de evolución de la sociedad cubana, del resumen cubano, para ver si se puede modificar o no esa posición común que data desde el año 96. Y, por tanto, la Unión Europea tomará sus decisiones al margen de los acuerdos a los que hayan podido llegar el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de los hermanos Castro. Pero que al final eso pueda ser un elemento favorecedor. Sin duda, cuantas más posiciones democráticas animen al gobierno de los Castro a abandonar su histórica forma de dictadura, pues va a ser mejor. El propio gobierno español está dando pasos también en ese sentido. Hace unas semanas estuvo el canciller García Margallo visitando Cuba. O sea, que hay un interés en la Unión Europea, no en modificar la posición común, sino en modificar la posición común como consecuencia de que se vayan dando pasos dentro del régimen cubano de un mayor respeto a los derechos humanos y de las mayores libertades para los ciudadanos. La posición común no es un capricho ni un castigo ni nada de eso. No, es una posición en defensa de las libertades y de los derechos humanos en la isla. Y todo lo que se va a hacer en ese sentido. Brevemente, antes de irnos a comerciar, y sabemos porque también lo tenemos que despedir, usted tiene otros compromisos, accedió únicamente a atendernos unos cuantos minutos. En su opinión, en su condición de legislador español, ¿usted votaría posiblemente, claramente, pues usted no hace parte de Europarlamento, pero ¿usted estaría de acuerdo con que levantaran también esa posición común? ¿O exigiría primero cambios democráticos en la isla, mayores respetos hacia la oposición, quizás el respeto a los partidos políticos antes de levantar esa posición común? Pues, mire, yo estoy a favor de la posición común y para modificarla deben producirse efectivamente, tal y como usted señala, unos cambios que nos hagan cambiar de criterio. Si las cosas siguen igual, pues, desde luego, yo no estaría con esa labor, pero, por tanto, es al gobierno de los Castro al que le toca mover dicha, ¿no? En fin, hacer avances en algo tan fundamental que no estamos hablando de ideologías políticas, sino de respeto a los derechos humanos. De que los ciudadanos de Cuba tengan unos derechos que vienen demandando desde hace medio siglo. Y, por lo tanto, yo creo que bienvenida sea la modificación de la función común, si es como consecuencia de que se han avanzado en ese camino. Y si no se han avanzado, pues, desde luego, no estaría en ello. Pero es, insisto, a esa comisión que ahora mismo está negociando y viendo que eso, la que tiene que hacer es informe y a raíz de ahí se podría tomar postura. Pero mientras las cosas, en fin, no avancen, no veo que haya razón para el cambio. Senador del Partido Popular, senador español, Dionisio García Carnero, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a toda nuestra audiencia del programa La Noche. Sí, yo le agradezco mucho a ustedes esta oportunidad. Y la primera de tiempo, yo ahora mismo estoy en América, estoy en Bolivia, en Santa Cruz, y tengo otros compromisos que no puedo demorar más. Esa es la razón de la limitación del tiempo. Muchísimas gracias por su comprensión y por su oportunidad. A ustedes le entendemos, señor senador. A esta hora voy a conectar con otro gran conocedor de este tema. Me voy a ir precisamente a Miami, en Florida, en los Estados Unidos, con José Acel, doctor en Relaciones Internacionales y profesor del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Además, es experto en la situación económica, social y política que enfrenta Cuba. Señor José, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Gracias por invitarme. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Yo le agradezco a usted también la deferencia de estar con nosotros. Quiero conocer su opinión frente a este hecho que ya es noticia en los cinco continentes y que ha acaparado los titulares de prensa de todos los diarios a nivel internacional. Este anuncio histórico en el cual se reanudan las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. ¿Usted cree que fue una decisión apresurada del presidente Barack Obama o fue una decisión completamente acertada? No, a mí se me ocurre que esto es una tragedia para el pueblo cubano porque básicamente lo que esta decisión hace en los ojos de la comunidad internacional es legitimizar un gobierno opresor. Es decir, el mensaje que se envía con esta señal es que esas diferencias, que ese conflicto que ha existido por 56 años entre los Estados Unidos y Cuba ya no existe. Y entonces legitimiza a ese gobierno cubano y hasta cierto punto es una señal de que se abandona la esperanza de una Cuba libre, democrática y próspera. Así que desde ese punto de vista yo veo esto como una tragedia para el pueblo cubano. Señor José Sabel, pues vamos a estar hablando con usted a lo largo de este programa. Yo le pido que en unos minutos vamos a una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que nos dan nuestros televidentes a la pregunta que les hacemos el día de hoy. Si consideran que la apertura diplomática de Estados Unidos hacia Cuba traerá reformas democráticas en la isla o por el contrario no las traerá. Yo voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora de televidentes que se conectan con nosotros en los cinco continentes. Fabián, nos dice que según él cree que puede haber un cambio ya que Castro ve esto con buenos ojos. Jonathan Mosquera nos dice que se ha visto que esas aperturas no traen democracia a países dictatoriales. Dos opiniones de las muchas que nos llegan hoy aquí en el programa a la noche vamos a una primera pausa y ya regresamos con el profesor Carlos Alberto Patiño otro internacionalista que al lado de José Acel nos va a estar explicando cuáles serán esas consecuencias que traerá esta decisión del presidente Barack Obama las implicaciones también que traerá no solamente en el continente europeo sino también en el proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC en Colombia. Ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con la noche.